¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. Y bueno, pues estamos a viernes, el próximo jueves sería la carrera heroica, jueves 15 por si se preguntan, ya que en el video anterior he mirado bastantes comentarios de cuándo es la carrera heroica. Es el jueves 15, ya que el lunes terminando la isla Turbo comenzaría la isla Oni, una isla de tres días, ya saben, normalmente siempre ponen eso, antes de una carrera ponen una mini isla de tres días y esa isla Oni creo que mañana voy a hacer su guía, mañana es sábado, a ver si tengo tiempo, mañana es sábado hacer su guía o la haré un día antes que sería el domingo, dependiendo el tiempo que tenga por supuesto. Además en la parte final de este video voy a enviar saludos por supuesto y agradecerles porque en el video anterior tiene más de 600 me gusta, de verdad muchísimas gracias. Gracias, también en ese video dije que iba a hacer las combinaciones, un video de combinaciones de los dragones primarios apareables por supuesto, ya que hay dos colecciones, una que sería para conseguirlos mediante cruces y otra colección que sería mediante cofres de alianza, consiguiendo las orbes e invocarlos por supuesto. Así que bueno, pues aquí tenemos un pack solo para mí, dos dólares, la verdad no me interesa. Aquí tenemos la oferta que he estado esperando o que bueno, pues mencioné que hay que conseguir el dragon bobolicón por oferta que serían 225 gemas, que sería el dragon bobolicón. El dragon cazador ya lo tengo de hace muchísimas, muchísimos meses que lo conseguí una prueba temporal, un reto que lo conseguí y lo gracioso es que ambos cuestan 240 gemas, los dos cuestan 240 gemas y pues cuesta unos 225, la diferencia son 15 gemas más y te dan al otro digamos que gratis entre comidas. La verdad yo voy a pagar las 240 gemas porque no es gran diferencia pagar lo que serían 15 gemas de más por otro dragón, así que bueno, pues vamos a pagar 240 gemas, espero que este video se lleve un buen like la verdad porque me estoy gastando todas las gemas. Actualmente aquí en las alianzas o en la arboleda de la alianza la verdad me sorprende porque salió un poquito tarde, la verdad salió un poquito tarde, normalmente yo me levanté a las 5 de la mañana para ver que había y pusieron muy tarde, la verdad lo pusieron demasiado tarde, lo pusieron a las 10 de la mañana hora mexicana si no me equivoco, tipo 9, 10 de la mañana hora mexicana, pusieron este cofre de alianza lo pusieron demasiado tarde, ya saben que normalmente es a las 5 de la mañana hora mexicana pero lo pusieron 5 horas después, no sé por qué, seguro por fallos o algo así pero bueno tenemos lo que sería cruzando dragones para avanzar al siguiente nivel del cofre así que bueno, pues espero que aporten porque en el anterior cofre hubo una persona que solo hizo un punto para conseguir su cofre, ya saben que dice aquí, contribuciones de alianza, contribuye con al menos un punto para adoptar a una recompensa y en el cofre anterior hubo una persona de mil alianzas que solo hizo un punto y se llevó el cofre y la verdad si otra persona, si yo miro una persona que solo tiene un punto o menos de 100 puntos yo la verdad lastimosamente la sacaré, no sé pero que se enoje pero la verdad eso molesta bastante que todos aportemos y solo haya una persona, una o dos personas que no hagan nada y la verdad eso molesta bastante pero bueno pues aquí está, estamos apenas en nivel 2, ya vamos a terminarlo falta 27 puntitos ya para terminar lo voy a hacer yo ahorita la verdad pero voy a hacer espacio porque vamos a poner el dragón glotónito vamos al almacén y yo creo que estás a la parte final, si no me equivoco porque normalmente cuando compras una oferta se te vas a la parte final de aquí está, el dragón bobalicón glotónico, dije perdón, es bobalicón 12 gemas, madre mía, Willy elementos, luz, eléctrico, planta no tengo espacio, oh si tengo perfecto, tengo 400 gemas ojo aquí muy importante esto, tengo 400 gemas la próxima semana, el próximo jueves es la carrera heroica y con 300 gemas yo voy a comenzar la carrera heroica ojo a eso, 300 gemas o creo que menos de 300 gemas pero bueno, vamos a alimentarlo no sé, comenten que nombre quieren que le ponga el dragón bobalicón cualquier nombre, no sé, ustedes comenten que nombre quieren que le ponga el dragón bobalicón vamos a verlo, nivel 7 creo que ahí está sí, creo que está muy bien ahí, nivel 7 la verdad ahí está, ahí lo voy a dejar el dragón cazador ya lo tengo aquí está no, este no es, a ver aquí no, no aquí está el dragón cazador que lo obtuve de hace muchísimos torneos o pruebas temporales actualmente en pruebas hay lo que serían dos que sería la del dragón, bueno la del dragón cazador que lo quiero volver a obtener y la del dragón la prueba electrostática dos ya hubo una, hace unos varios días ya lo conseguí que la terminé hoy por la mañana esa prueba salió esta y la verdad no la quiero completar no la quiero completar más porque no quiero tener otro pero bueno, pues mientras tanto voy a recoger el oro son las 2 y 20 a la 1 es mi siguiente recolecta pero mientras tanto voy recogiendo mi oro tengo ahorita activada la torre de potenciador de oro así que bueno a ver, a ver pusieron otra vez en el cine dragón los obsequios para conseguir el dragón este como se llama no sé ya se me olvidó el nombre pero bueno lo volvieron a poner ya lo pusieron con el inicio del evento de cruce por cierto por si se preguntan la temporada de cruce si chicos se puede conseguir también el dragón cazador y al dragón ese como se llama no sé a los 3 se pueden conseguir yo ahorita voy a conseguir el dragón cinéfalo el dragón cazador no lo quiero conseguir porque ya lo tengo al otro también yo voy directamente a conseguir el dragón cinéfalo entonces vamos a combinar al cazador con el bobolecón perfecto vamos a crucarlo aquí yo la verdad les recomiendo que lo crucen en combinaciones que lo crucen en el superábol de cría o en una montaña de cría no lo hagan por favor en el santuario porque le va a salir un cruce de tantas horas y todo eso así que bueno vamos a poner el dragón el dragón cazador vamos a poner por acá este no es aquí está y vamos a poner a ver ya puedo hacer cruces con primarios que para el próximo video puede ser el cruce de los dragones primarios por supuesto a ver si lo tengo por acá el dragón gloto bobalicón yo no sé por qué digo glotonito a ver aquí está bobalicón no sé cuántos intentos creo que un grupo mire que alguien nos sacó en el intento número 7 o en el 11 y se gastó bastantes gemas pero bueno por cierto cuanto él hasta el cruce que no sale no 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 sale cuanto él hasta el cruce creo que él hasta un día 11 horas si y viéndolo bien no me ha salido así que bueno pues vamos a vender este dragón puro que tenemos por acá cuántos puntos actualmente hay en el cofre de alianza a ver estamos cerca de llegar al nivel 2 creo que con este cruce ya podemos llevar al cofre al nivel 2 no me salió el dragón picante el dragón picante ahí está el dragón picante vamos a repetir el cruce pero mientras tanto quiero ver si llegamos a ver un momentito aquí no vamos a ver si llegamos al nivel 2 lo pasamos dicen que a veces cuando no te da un punto es porque demora en cargar así que bueno voy a esperar un momentito a ver si ya cargó dicen eso verdad pero digo yo que se acumula bueno parece no parece que demora un poquito como dicen ustedes porque me dieron un video anterior joker no es que se acumule sino es que demora un poco tiempo para que te dé los puntos así que es verdad vamos a ver quien va contribuyendo bueno de seguro estas personas andan en el colegio ya que vi eso hoy es viernes así que a veces me pierdo los días la verdad a veces me pierdo ni sé en que día estoy pero hoy es viernes ayer fue el día de la mujer muchas felices sesiones me dieron la verdad feliz día joker me dijeron gracias le dije yo así que bueno pues vamos a repetir el cruce primer intento fallido vamos a dar el siguiente 20 horas es que la verdad no sé no sé si sea ese vamos a darle dilata 20 horas 8 gemas me salió el dragon gaia no ese el dragon gaia ese se llamaba dragon gaia pero ahora se llama dragon madre de naturaleza porque el gaia es la waifu de deus pero bueno el siguiente intento un día 19 horas chicos ahí lo tenemos la tercera es la vencida papu ahí está no sé pero normalmente ando como la voz toda como muy gruesa no sé no sé no sé que me pasen a vos la verdad vamos a vender aquí no sé no sé 7 gemas a ver 7 gemas 6 gemas aquí está por 1 gema la diferencia ahí lo tenemos vamos a activar la torre creo que la tengo no la torre activada no así vas a activar las 6 horitas menos muy bien y vamos a ver cuántos puntos me va a dar por ese día y 48 horas tengo 230 quiero ver cuántos me da a ver pagamos 11 gemas ahí está no ese no es en serio cómo no va a ser ese yo ya estaba madre mía Willy qué fail qué fail incluido en este video qué gran fail en serio es que no sé cuánto dura el cruce no 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 sé cuánto dura será un cinéfalo ok vamos al cuarto intento yo pensé que la tercera la vencide me han trolleado en serio me han trolleado bueno vamos al siguiente un día a 7 horas que puede salir un día a 7 horas no sé ya ni me voy a alegrar porque aquí puede ser otra trolleada vamos a pagar aquí 7 gemas pero ya 50 segundos para el otro pero vamos a darle vamos a darle zen el dragón zen madre mía Willy en serio cuánto es que hilata no no sé cuánto es que hilata es que vamos al quinto intento otro día 10, 19, 40 este es otro puro joder en serio no por favor no ya no ya no quiero gastar más gemas quiero ahorrar gemas para la carrera vamos a darle 12 gemas dragón puro tierra me cago en el dragón puro tierra la verdad bueno pagamos 6 gemas madre mía Willy que me estoy enojando compañero vamos a darle otra vez 9 horas cuánto hilata es el dragón cazador si el dragón cazador lo estoy cruzando el dragón cazador con el bobolicón ese estoy haciendo y no sé qué está pasando doctor garcía ok me salió el dragón mojito algo así no mojito ahí está perfecto es que estoy cruzando el dragón cazador si con el bobolicón y como tiene el bobolicón puro me puede salir un puro un puro tierra ahorita me salen puros puros puta madre en serio ok el séptimo intento creo que es este no 20 minutos este es el dragón planta madre mía el dragón planta a ver un momentito ¿cuál puedo vender? vamos a vender este mojito que son 7 gemas mira ya me estoy ya voy gastando 100 gemas en puros cruces vamos a poner una gema aquí planta como que sabía que era el planta perfecto repetimos el cruce creo que es el octavo no bueno intento la verdad un día 19 horas otro puro que son 44 horas si hilata 44 horas es un puro creo que creo si no me equivoco es un día 12 un día 15 horas que tiene que hilatar creo que son 40 horas que tienen que demorar lo que sería el cruce para el dragón cinéfalo pero bueno pues ya saben que como eso sea el troll que no te deja sacarlo en el primer intento y nada aquí gastando gemas a lo loco ya saben otro dragón puro planta perfecto lo que quería ya me cansé chicos ya me cansé ya me cansé de esos trucos ya me los de al boss boni ahora soy peor ok dos días oh creo que este es no mira mira como que me sale un legendario repetido que ya tenga por esto es que para los que no sepan cruzando un dragón legendario es en que el dragón cazador tiene el legendario principal y el dragón legendario digamos que reemplaza todos los elementos como un comodín el legendario es como un como un puro también puede ser un elemento tierra para los que no sepan verdad y bueno vamos a pagar gemas por acá me he gastado más de 100 gemas así que este video tiene que tener muchísimos likes porque son gemas que duelen bastante la verdad vamos a vender a este dragón madre naturaleza y bueno pues ahí está dos días dos horas dos días dos horas creo que este es el décimo intento si no me equivoco es que el tercer intento yo me alegre y yo pensando que era ese pero bueno mira es como que sea un legendario repetido como sea un legendario repetido ya le voy diciendo desde ahorita como sea un legendario repetido ya estuvieran bajando el volumen yo soy demasiado loco vamos a pagar tres de gemas ahí está mami ahí está ahí está esta preciosidad joder te molaste bastante puto ahí está el dragón cinéfilo cinéfilo yo le digo cinéfilo es cinéfilo cinéfilo pagamos dos de gemitas por acá vamos a pagar gemas ya porque lo vamos a oclusionar claramente el dragón cinéfilo le decía yo era cinéfilo vamos a colocarlo no hay espacio uy si hay espacio verdad vamos a colocarlo por acá está precios y esta belleza que me costó bastante joder ahí está obtenido el dragón cinéfilo nuevo uy como le hace esta animación papu madre mía es perfecto creo que fueron 10 algo intentos aproximadamente pero bueno pues pueden comentar que quieren que le ponga de nombre a este pequeño dragoncito el dragón cinéfilo pero por mientras vamos a llevarlo a nivel a nivel 20 si vamos a llevar a nivel 20 porque si porque queremos porque si tengo bastante comida tengo más de 14 millones de comida que me gasté 300 gemas por 12 millones 600 mil de comida y en el video dije que eran 14 millones por 300 gemas eran 12 millones 600 mil no 14 yo que eran las matemáticas hijo matemáticas hijo ok nivel 14 espero que el audio no se ponga mal porque a veces cuando alimenta a los dragones el audio se pone todo chueco todo feo pero bueno vamos a ir a nivel 20 la verdad el diseño está chido la verdad amante del cine este pequeño amiguito pero bueno pues ahí está los ataques que tiene relámpago magneto sanguela y boca gigante el daño que hace más sería el de boca gigante por supuesto le seguiría el de sanguijuela el de magneto y por último el relámpago ya saben que para que hagan un poquito más de daño pues aprendan en los ataques y vamos a ver por acá nivel 20 si 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 a ver aquí está bola eléctrica por relámpago 22% más de daño perfecto estrella niña por magneto 23% más de daño tu agujero negro por sanguijuela 23% más de daño puño de guerra por boca gigante 15% más de daño perdón esto hace gran diferencia muchos ni le aprenden sus ataques pero la verdad si vas a utilizar un dragón en arenas o en ligas la verdad te recomiendo que primero le aprendan los ataques porque un 15% más de daño va a hacer muchísima diferencia por ejemplo haces un ataque y el dragón enemigo se queda con 200 de vida ese 15% más de daño haría diferencia y lo derrotaría verdad pero bueno es lo que digo y muchos no me hacen caso pero bueno ya que estamos ya que estamos chicos otro intento vamos a probar la suerte vamos a Ideus Gaia ayúdame a ver vamos vamos ah no mames no me salió 32 horas el dragón zen otra vez si si el dragón zen me cago en el dragón zen ¿cuántos puntos he hecho? voy en primero 891 puntos y casi completamos el cofre nivel 3 para pasar a nivel 4 la verdad 3 días está muy bien esperamos completar el cofre nivel 5 perdón creo que llevo no se cuantos minutos llevo este video pero bueno he gastado más de 100 gemas 150 gemas aproximadamente para este video así que espero que sea apoyado la verdad en unas cuantas horas voy a hacer otro video de las combinaciones de los dragones primarios espero que me hayan entendido ahí lo que hablé pero en unas cuantas orillas pues les voy a traer el video de las combinaciones de los dragones primarios a ver a ver a ver aquí que paso bueno 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 mira que tenemos aquí compañero dragón puro dragón puro dragón oscuro ese es chimuelo ese es chimuelo vamos a darle que falta un combate más para obtener el cofre sao de la isla de tinieblas negro 2 olos coloridos este es brasileño se nota el brasileño madre mía Willy ok creo que este se llama chimuelo no sombrío se llama madre mía Willy como se llama lo que sería el otro puro oscuro a ver negro 2 olos coloridos madre mía Willy que nombre le ponen compañero el miedo el miedo es original joker gaming youtube pero bueno pues ya lo derrotamos falta chimuelo porque chimuelo pues si no han visto la película de dragón le pone chimuelo muy buena película la verdad joder que película este tirado joker este video hablamos de todo hasta de matemáticas hijo matemáticas con joker aquí con mis matemáticas os voy a sacar 10 de 10 en tu examen 10 de 10 ni la profesora hijo toma te voy a pasar todo el año 10 de 10 todo por tu matemática excelente pero bueno pues faltan 9 días aquí dice que faltan 9 días para que termine el fin de temporada pero aquí a ver a ver oh 9 días lo han compuesto entonces está bueno eso porque antes antes le ataba 9 días en las arenas pero en el anuncio salían 2 días 3 días aproximadamente porque supuestamente iba a terminar este lunes pero parece que va a ser de este lunes al otro bueno está bien vamos a abrir el cofre antes que se me olvide y nada creo que hasta aquí voy a ir dejando este video me ha tocado el dragón cobarde el dragón el dragón peñaco otra vez en serio el dragón helado bueno pero el dragón peñaco no y el dragón cobarde no tampoco pero el dragón peñaco mucho peor no 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 espero que haya un sistema que ponga en social point que cuando abras un cofre haya menos probabilidades que te den orbes del dragón que ya has ya es como le digo creado y colocado en tu hábitat que haya menos probabilidades pero bueno 2 dragones reino esto no es hacks no no porque ya se han obtenido 2 pero bueno hasta aquí jugando el video espero que madre mía nivel 40 espero que les haya gustado uy tanta fácil este espero que les haya gustado para el siguiente video voy a obtener al dragón como se llama donde está aquí está para el siguiente video voy a obtener el dragón pistón que son 13.500 me faltan 150 y faltan 30 minutos para mi siguiente recolecta pero bueno espero que les haya gustado no olviden un buen like suscribirse al canal por supuesto en unas cuantas horas o mañana dependiendo de mi tiempo les estaré el video de las combinaciones de los dragones primarios espero que me comprendan ando con poco tiempo y todo eso y ahorita voy a enviar saludos que casi me despido y sin enviar saludos aquí ahorita voy a enviar saludos bueno bueno ya estoy en la parte final del video un saludo para Apacalicto un saludo para Boris PC un saludo para Holberg que dice Kika Nieto no sé qué tiene que ver Kika Nieto aquí pero bueno un saludo para RD King un saludo para Jair Salazar Pincai un saludo para Carlos Cue un saludo para Pro 28 un saludo para Marvin J.R. Ceballos un saludo para Charly Charly un saludo para André Rojas Campaña un saludo para Marvin otra vez un saludo para Diego Rincón un saludo para Margie Aguilar un saludo para Ricardo Guilén un saludo para Marty Aras un saludo para Israel Mezan un saludo para Abraham Loll un saludo para Bob Cook un saludo para Francisco Alonso un saludo para otra vez para RD King me cae una notificación de Monster Nation perfecto un saludo para Michael Bryan un saludo para Juan José Guzmán Manrique un saludo para Rodrigo Ponce Cáferes y hasta aquí el video chicos de dar un buen like suscribirse en la descripción de mis redes sociales chau chau